La Secretaría de Educación estuvo la semana pasada en el municipio, verificando la situación no solamente del regreso de casas a clases, sino también del tema de la bioseguridad, de todos los temas de la salubridad de los estudiantes, de la vacunación y el tema de la accesibilidad precisamente en las escuelas y en los colegios y de las medidas de bioseguridad. Es importantísimo que allí también la ministra estuvo inaugurando unas salas STEAM de tres colegios, estuvo en una de ellas donde se puede mirar, se puede observar o compartir cómo es el tema de la tecnología con los estudiantes hoy en un tablero interactivo y además estuvo verificando el tema de la mecatrónica en el municipio. Todo este tema de los robots, de la robótica que están trabajando los muchachos y cómo venimos auspiciando desde el mismo municipio, desde la educación, desde el mismo gobierno departamental, la educación pública fortaleciéndola. ¿Se ha cumplido con el grupo de estudiantes matriculados o todavía están buscando estudiantes? No, estamos cumpliendo la meta, está asistiendo buena presencia de padres de familia, ya hay muchos alumnos normalizados y creemos que el normal funcionamiento se va a presentar en pocos días.